Y ahí les va mi gente de a caballo, desde el sureste mexicano hasta la Unión Americana. ¡Tierro mi compa! Puse un letrero en mi rancho, cuando lo estaba clavando, sentí ganas y de llorar. Dice, se vendió un caballo, mi penco estaba en un lado y comenzó a relinchar. Como si hubiera leído, como si hubiera entendido que lo quería vender. Como que el perco sabía, lo que el estirero decía, y preguntaba por qué. Es el mejor de mi cuadra, el cuaco que más me cuadra, yo lo vibrieto a panuz. Tiene manchada de blancas, las patas y las enancas, me llega al pecho su cruz. El tata es cuarto de milla, la nana aún no llegó a pina, y él se parece a los dos. Sabe de sillas y enancas, vuela brincando las trancas. Ay, recordé un gran dolor, que me perdone mi cuadro, pero lo voy a vender. Nomás lo miro y me acuerdo, y estalló en rabia otra vez al clavar ese letrero. Clavaba mi alma también, pero perdóneme, prieto. Ya no vuelve a su pesebre, mi fiel caballo, no vuelve, no. Ya no relincha de gozo, como cuando alguien lo acarició. Maldita la suerte perra, que de repente se lo llevó. Ay, pobre mi caballo, vallo, cuánto he llorado. Cuando él murió, y fue en este mismo tiempo, ya van tres años, que ayer cumplió. Cuando una terrible peste, en el potrero se lo llevó. Parece que me llamaba, su pataleo, me lo anunció. Ay, pobre mi caballo, vallo, cuánto he llorado cuando él partió. Un 19 de marzo, presente lo tengo yo. El rocío, el rocío, el rocío de los pobres, en San Fernando corrió. Y los caballos que corrieron, no eran grandes ni eran chicos. El rocío de los pobres, y el alazán de los ricos. Como a las 11.40, se arrancan del partidero. Como a las 50 varas, se quedó atrás el ligero. Ya se llevan al rocío, se lo llevan pa' la sierra. Anda, vete, desgraciado. Nació bajo de una higuera, su madre fue, llegó al final. Le llamaba a la catrina, y al potrillo el cantador. Era un poco con más grigo, que otro caballo cualquiera. Y como yo lo hice mío, resultó muy corredor. Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel. Ligerito, como el rayo, era de muy buena ley. Nació bajo de una higuera, y en el potrero quedó. Nació bajo de una higuera, y en el potrero. Que lastima que muriera mi compañero mejor. Nació bajo de una higuera, y en el potrero. Por eso cuando el sol muere, y la luna va a salir. Me voy hasta aquel potrero, mis recuerdos a vivir. Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel. Ligerito, como el rayo, era de muy buena ley. Música 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 Gracias.